También empezamos a ver que se complejiza la organización y empezamos a formar comisiones. Una condición de formación y educación, porque culturalmente es algo diferente y hay que enseñarle, o no enseñarle, sino tratar de que veamos juntos que se trata de una manera diferente de pensar y de relacionarnos comercialmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del terreno cooperativista. Si alguno de ustedes está familiarizado con las cooperativas, mejor se acordará que el sexto principio del cooperativismo, que le llaman la regla de oro, es la educación. O sea, el cooperativismo reconoce en la educación el punto medular de su funcionamiento. Y como no se ha atendido, por eso quizás muchas cooperativas fracasan, porque no hay el sustento cultural para esto. Promoción y difusión, producción e intercambio, porque hay que ver también quiénes son los productores que están entrelazándose, que están produciendo, incentivar nuevos productos, proveer de productos alternativos entre nosotros mismos, y una comisión de monitoreo y seguimiento. De momento, esas son las comisiones que vimos que necesitábamos. Quizás después vamos a necesitar otras, o a lo mejor algunas caigan en desuso, no sé. Pero vimos que la organización crecía y que había que organizarse más. Que no bastaba una comisión bancaria, que dara un grupo diverso de comerciantes, que repartiera el tubing, ¿verdad? Eso no bastaba. Había que organizarse más y se formaron estas comisiones. Entonces, estoy platicando un poquito cómo lo hicimos nosotros. Yo imagino que en otro lugar, nosotros podemos comenzar, igual así, en cadenita, irnos entrevistando, tú que necesitas, bueno, entrevista al otro y así, las entrevistas según nuestras necesidades. Y la otra es entre amigos, entre compañeros, que queremos hacer algo nuevo, y podemos decir, bueno, a ver, ¿tú qué produces? Bueno, ¿tú qué sabes enseñar en la realidad? ¿Qué se hace eso? Sí. ¿Lo que sea? ¿El pan? Pan, integral vamos a decir. ¿Tú qué sabes hacer, pan? Pizza. ¿Eh? Pizza. ¿Tú? ¿O sabes hacer algo, enseñar algo? Diseñar. Dibujar. ¿Dibujar? Sí. ¿Tú puedes ser un maestro de dibujo para los niños? Vale. ¿Tú? Arreglar. ¿Qué arreglas? Cosas. De todo. Lo que surja. Bueno. Eso sí. Yo trabajo en el campo. Trabajas en el campo. Bueno, de verdad, arreglamos como le hacemos. Hago grabados. Hables grabados. Bueno. Y así, cada uno de nosotros seguramente sabe hacer algo. O produce algo, o lo sabe producir, aunque no lo esté produciendo actualmente, pero lo sabe hacer. Y podemos tomar como amigos y compañeros, estamos convencidos de un producto de un proyecto de este tipo. Empezar entre nosotros y comprarnos, aunque seamos amigos, y comprarnos con tú mismo entre nosotros. A ver, yo voy y te compro, y te pago con tú mismo, ¿verdad? Después tú vas y le compras al otro y al otro y le pagas. Y nos vamos organizando. Y yo no sabía, yo no producía esto, pero lo sé producir, lo empiezo a producir y se lo ofrezco a la compañera. A lo mejor, en primer momento, es un poco artificial, porque es mucho de voluntad. No es esto de voluntarismo, pero también se requiere de voluntad. Entonces, a veces, a lo mejor yo le compro a alguien algo que no lo necesito en ese momento, pero se lo compro porque necesitamos echarlo a función. ¿Verdad? Y se lo compro. O a lo mejor alguna persona vende regalos, y ahorita no tengo a nadie quien regalar, pero ya sé que viene tal mes, y se lo compro de momento, y le compro ese regalo que no necesito ahorita, pero lo guardo porque lo puedo usar en otro momento. Entonces, encontramos el pretexto para comprárselo, para que empiece a circular ese dinero. Y habrá otras ocasiones donde realmente sí lo necesito más directamente y voy y lo compro. Y de esa manera empezamos a hacer un pequeño grupo, quizá de 10, de 20 personas, empezamos a invitar a otros que tienen otros productos, ¿verdad? O también cuando hay alguien que se le está recargando mucho porque vende una cosa que es muy solicitada, pues hay que tener dos o tres de esos. Como aquí nosotros tuvimos que, por ejemplo, buscar que hubiera varios panaderos, porque mucha gente compra pan, que hubiera varias personas que venden carne, porque todos compran carne. Si no todo el túnel, si ves con un solo carnicero, ves, oye, pues sí, pero no, 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 es demasiado, pues, ¿dónde lo voy a colocar o a quién lo voy a comprar? Entonces, de tal manera que tú puedas comprar carne cinco veces al día, aquí por lo menos, hay cinco, hay uno, dos, tres, hay seis. Yo puedo comprar carne seis veces a la semana, una diferente, con cada persona. Puedo, este, comprar también verduras, un día voy con Comercingo, otro con Matiano, otra con Concha, otra con Chava, otra con Víctor Daniel. Y si tengo un hijo que va a la computación, un día lo mando con Irene, otro con Miguel, otro con Miguel, ¿verdad? Y así yo lo puedo estar usando porque hay varios con quien usarlo, ¿verdad? Entonces, igualmente el pan. Entonces, así es como lo hicimos nosotros, ¿verdad? Lo hicimos como podíamos, no sé si sea la mejor manera o no, pero así pudimos hacerlo. Bueno, me gustaría que si tiene alguna pregunta que le esté surgiendo, me la interesa. Sí. Bueno, gracias por exponer todo eso. Bueno, bastante interesante todo. No sé si realmente entendí todos los mecanismos económicos que hay atrás. Y bueno, tengo una serie de dudas. Primero, el vínculo entre el dinero que tenemos en el bolsillo y la deuda externa de los países. Eso no, bueno, ahí me gustaría si puedes entrar un poco más en el detalle de los mecanismos. Entonces, luego, para llegar a la experiencia del túnel, bueno, están quedando 50 mil pesos en túnel. Pero luego se van a descontar en el precio de venta de los productos de cada socio. Eso hace que hay una pérdida para ellos en el dinero convencional. Al final, esos 50 mil pesos van a desaparecer de sus bolsillos y se convierten en túnel, ¿no? No es como un dinero de más que se ha agregado a su economía. Sino que, bueno. Entonces, hay esto y de ahí surge otro problema. Es decir, que alguien que, básicamente, una familia que no tiene muchos ingresos, en caso de enfermedad o algo así, el hospital, también hay la cuestión de esas instituciones públicas, o más o menos públicas, pero que necesitan niveles de organización tal vez más importantes. Y ahí, ¿cómo lo hacen si quieren recuperar lo que tienen en Tumín, en dinero, para pagarse una operación para la abuela o algo así? ¿Será que se puede, que hay un mecanismo que pruebe eso? Luego, hay... Sí, bueno. Hablamos también, bueno, hablaste del valor de las cosas, que se daban a las cosas, ¿no? Es decir, que el dinero, como unidad de medida, para dar una misma escala para valorar las cosas. Ahí, en la experiencia del Tumín, al final se está retomando exactamente la misma escala de valoración de las cosas. Sí. ¿Cómo van a...? Ok. Y... Lo otro era... Ah, ¿y quién controla... Sí, la liquidez, la disponibilidad... Bueno, ¿cómo se... La plancha a billete, así, tal cual, ¿no? Es decir, eso también es una... No sé cómo se... Porque al final se está reproduciendo eso de la plancha a billete, ¿cómo, qué controla ella acerca de la producción de Tumín? ¿Quién lo controla? ¿Cómo se... Bueno, no sé, todos los mecanismos acerca de eso, ¿no? Que... Pues que van a determinar también la valoración de los productos, ¿no? Y la última es que siendo pegado también a los valores del mercado convencional, al final el Tumín también es sensible a las variaciones de los mercados internacionales. En cuanto, bueno, el azúcar, si el azúcar sube, pues va a costar más Tumín, ¿no? Y de ahí se vincula con la pregunta de la plancha a billete de Tumín, porque si la cantidad es fija, si la inflación del Tumín no corresponde a la inflación del dinero convencional, ¿cómo, como, 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 bueno, es el problema de conexión de escalas de valores, creo? No sé cómo lo... Si fue claramente cómo lo están manejando. Bueno, eh... Voy a empezar por este punto. O sea, la gente tiene...